Luego de que Ingrid Coronado anunciara oficialmente su salida de Venga la Alegría, la atención de los medios se enfocó inmediatamente en saber por qué Ingrid tomó tal decisión, y aunque se rumoraba que había ciertos guiños con Televisa, recientemente se echó de cabeza. Resulta que Ingrid se delató en su Instagram, pues compartió una serie de fotografías en las que reveló cuál será su próximo, trabajo. En las instantáneas que compartió en la red social posó con un simpático perro, y a juzgar por las fotos, a Ingrid le costó cierto trabajo controlar las energías, peso y amor del adorable Khan. El tierno material lo compartió junto al mensaje, trabajo nuevo, domadora de perros no dice el mal cara atemorizada no se imaginan lo que pesaba jaja casi muero aplastada. Los fans de Ingrid se deshicieron en comentarios de ternura, sin embargo, también recibió mensajes de seguidores que afirmaron extrañarla mucho en Venga la Alegría. Hola hermosa te extraño en VL pero sé que te mereces este tiempo para ti y tus hijos, ya nada que ver VLA sin ti, el programa yo solo lo veía por ti. Al parecer, la ex Garibaldi se encuentra disfrutando desde ya de la vida que se había perdido durante varios años junto a sus seres queridos. Además, ya no hay vuelta atrás, pues recientemente se dio a conocer que Annette Kuburu será quien sustituirá a Ingrid Coronado. Algunos se dicen conformes con tal cambio, pero detrás hay muchos más que no están de acuerdo, y han propuesto a otras carismáticas conductoran como Annette Mitchell y Raquel Vigorra. Con información de LauraGTV y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.